Verónica estuvo en la Ciudad Universitaria porque en los próximos días se va a inaugurar algo así como una especie de radar, uno de los más modernos y sofisticados que vamos a tener en la República Argentina para poder predecir sobre todo acontecimientos meteorológicos. Miren esta nota interesantísima. En Córdoba, más precisamente en Ciudad Universitaria, se encuentra instalado el primer radar meteorológico que permite advertir contingencias ambientales, crecidas de ríos y también caída de granizo o tormentas. En el show de la mañana te vamos a mostrar y te vamos a contar de qué se trata. Bueno, un radar dedicado justamente a hacer meteorología. Lo que hace el radar es mirar el eco proveniente de nubes. Las nubes contienen partículas de agua en distintas formas, en forma de gota o forma de granizo, cristales de hielo. Cada uno de ellos tiene su forma de reflejar y el radar se da cuenta de qué cosa hay ahí y puede cuantificar cuánta agua cae y de qué forma. ¿Puntualmente a este radar cuál es el alcance que tiene? En el modo de vigilancia, es decir, cuando se pone el radar en modo de ver si viene algo, unos 460 kilómetros, es decir, llegamos más allá de Rosario, digamos más o menos. La idea es tratar de cubrir la mayor parte del país. Este radar es el primero de una serie de dos artefactos que el gobierno nacional comenzará a instalar en diferentes puntos del país para conformar así el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. ¿Y Córdoba puntualmente se la podría catalogar como una zona de qué características meteorológicas, digamos? Lo que ha aumentado mucho son la cantidad de fenómenos severos, ¿está bien? Cuando hay tormentas, hay tormentas con mucha actividad eléctrica, incluso hay a veces tornados. Usted ha escuchado más de una vez que se volaron chapas y eso es lo que se nota, que ha aumentado un poco la virulencia de las tormentas. ¿A los cordobeses, digamos, en qué les va a servir este radar en su vida cotidiana? Vamos a mejorar mucho el pronóstico de corto plazo. Esa es una parte del asunto. La otra parte del asunto es que uno cuantifica la precipitación, cuantifica cuánta lluvia cae y por lo tanto puede tener estadísticas de lluvia. Por ejemplo, al agro les imprescindible saber cuánta agua hay en su suelo para poder saber si va a plantar y con qué éxito va a plantar. Otros eventos que interesan a la sociedad son como, por ejemplo, las tormentas de polvo que saben ocurrir y que causan accidentes en autopista. Nosotros las podemos ver venir con mucha anticipación y por lo tanto darle aviso a la defensa civil o a la policía para que tomen las acciones respectivas. También dentro de poco, entonces, podemos tener en nuestro celular una aplicación que muestre la imagen del radar. Por supuesto. Esa es una de las tantas ideas de usar los datos del radar. Aquí en Córdoba tenemos muy buenos programadores de software y saben hacer aplicaciones para celulares. Vamos a trabajar con ellos para que haya una aplicación que en su celular usted vea el avance de la tormenta hacia usted. Más aún, en un futuro va a haber aviso, alerta de si eso que viene es dañino o no. Bueno, como usted ve, esta cosa que tenemos ahí atrás hace falta. Muy bueno, muy bueno. Sobre todo en esta época de tormentas raras. Eso va a servir para prevenir. Para prevenir. Para que tengamos los elementos para neutralizar, por ejemplo, porque va a servir para prevenir, por ejemplo, inundaciones. Exactamente. Crecidas de ríos, etcétera, etcétera. Ojalá que tengamos los medios técnicos como para contrarrestar. Exactamente. Bueno, la verdad que es fantástico. La verdad que muy, muy, muy buena inversión y saludamos a toda la gente de la Universidad Nacional de Ecuador. Y un buen laburo, un gran laburo. Muy buen laburo, muy buen laburo.